Pues saludamos ya a nuestro buen amigo, excepcional, periodista y analista político y director de publicaciones de La Razón, José Antonio Rivera. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Bueno, y feliz, feliz día de San Isidro. Pues sigue la campaña don José Antonio, pues exactamente igual que empezó. Ya lo lamentamos, pero hay que seguir hablando de ETA, porque hay mucha gente, y no digo yo, no seré yo quien les quite la razón, que considera que votar al PSOE es votar, no lo digo yo, digo lo que se ve en redes, lo que escuchas en la calle, lo que escuchas en los bares, en los restaurantes, en las tiendas, hablando con la gente, tocando la calle, eso que ya no hacen muchos líderes socialistas, que no se bajan del Falcon o del coche oficial. Digo que cada vez hay más gente que cree que votar al PSOE, votar a Podemos, claro, es lo mismo que votar a la ETA, ¿no? Y como no se presenta Sánchez Pérez Castejón, en este caso, pues esto habrá que trasladarlo a los aragoneses. Si votáis a Lambán, que sepáis que probablemente estéis votando a ETA, o estéis ayudando a hacer más fuerte al monstruo de ETA que nunca ha desaparecido. Si votáis a Page, votáis a ETA. Si votáis a Fernández Vara, votáis a ETA. Si votáis a Chimo Puig, votáis a ETA. Si votáis a Juan Novato en Madrid, votáis a ETA o a Francina Armengol. No sé si esto es bueno o es malo, pero vistas las encuestas, algunas de tu periódico y además bastante certeras, les está haciendo daño, Vera. Hombre, pues sí, porque este es un tema, fíjate que Pedro Sánchez, ni Pedro Sánchez ni por supuesto nadie en su gobierno, ni en el Partido Socialista, y mucho menos los varones que no quieren saber demasiado de Pedro Sánchez, lo que no se podían imaginar es que el fantasma de ETA les iba a perseguir durante toda esa campaña. Fíjate, Eurico, pues que ellos estaban tan felices con el tema de la vivienda, haciendo la demagogia propia del tema de Doñana y otras cuestiones parecidas y repartiendo dinero por doquier. Y de golpe les sale esta sorpresa que no se la esperaban, pero que ciertamente es el fruto que recogen de lo que habían sembrado. Cuando has estado pactando, has estado llegando a acuerdos permanentemente con Bildu y al final resulta que Bildu mete a 44 etarras en sus listas y 7 de ellos asesinos, pues claro, tienes que apechugar con esto. Y esto se puede combatir de diversas formas. La mejor y más contundente sería desde un principio condenando, diciendo que no se va a pactar más con Bildu y sobre todo, bueno, haciendo cosas Eurico que se pueden hacer. Porque hay que tener en cuenta que hay dos leyes, una que es la ley de partidos políticos y otra que es la ley, la legislación electoral, en donde hay mecanismos suficientes establecidos para que se pueda actuar contra quienes no condenan el terrorismo por un lado o contra quienes han sido condenados por terrorismo por otro lado. Lo que pasa es que, bueno, cuando no interesa, pues entonces no se da la orden que hay que dar. Tanto a la abogacía del Estado como a la Fiscalía para que emprendan las acciones correspondientes. Igual no daba tiempo a hacer nada, pero por lo menos si lo haces queda, digamos, la huella de que efectivamente estás emprendiendo algo para evitar que esto, que es una ignominia contra, por supuesto, las víctimas, pero también contra la totalidad de los españoles y, por supuesto, contra las víctimas socialistas de ETA, pues se pudiera por lo menos evitar. Como no se ha hecho y como en un principio, pues lo que hicieron ilustres socialistas, como el señor Pachi López, fue decir que, bueno, no quiero entrar en este tema. Oiga, no quiero entrar en este tema, pero es que usted está obligado a... José Antonio, que te hemos recuperado. Bueno, he aprovechado este ínterim para poner a nuestros espectadores la declaración de Isabel Díaz Ayuso. Tenía gracia lo de la ley del bienestar animal. Claro, es que tenemos que aguantar. Esta mañana, Lambán, lo pretenden arreglar y lo empeoran, pues comparaba a Bildu con Vox. Decía que a él no le gusta y está radicalmente... Sí, hombre, ahora te pongo el pantallazo, Almudena. Y está radicalmente en contra de que se llegue a ningún tipo de entendimiento por parte de los socialistas. Dicen ellos de sí mismos que son una fuerza demócrata. Yo hace tiempo ya que vengo diciendo que el PSOE ha dejado de ser un partido constitucionalista y que a él no le gusta que se pacte ni con populistas de extrema derecha, ni de extrema izquierda, ni con nacionalistas. Por ejemplo, Bildu ha dicho, esto es literal, Almudena, los esquerros, los de Vox. Bueno, ¿qué sigan hablando? Si cada vez que abren la boca pierden 10.000 votos. Bueno, pues es que es muy lamentable poner el mismo nivel a Bildu, que es un partido heredero de ETA, que es un partido formado por ETA y que, por tanto, al final los que mandan en Bildu son los mismos que mandaban en ETA. Ponerlo al mismo nivel que Vox, que, oiga, usted pueda decir lo que quiera, pero es un partido que no ha cometido ningún tipo de crimen terrorista y que es un partido que acepta la Constitución. Pero bueno, allá ellos, allá los caudillos regionales y los varones con lo que dicen. También estaba García Page, pues muy valiente, diciendo que él no quería saber nada de ETA, etcétera. Bueno, sí, ni de Bildu. Claro, todo esto está muy bien, pero es un ejercicio de cinismo muy grande en realidad. Porque, claro, los militantes y los miembros del PSOE de Castilla-La Mancha que están en el Congreso de los Diputados han votado una y otra vez todas aquellas iniciativas que han pactado Bildu y el Partido Socialista y el gobierno de Sánchez. Todas y cada una de ellas. Por tanto, queda muy bien de cara a la galería decir todo lo que se hizo con relación a ETA, porque, claro, no puedes decir otra cosa en Castilla-La Mancha, pero ahora la verdad ha sido un cómplice y ha estado haciendo exactamente lo que ha pactado el señor Sánchez con Bildu, es decir, con los herederos de ETA. Y muchos de ellos, de estos que están en Bildu, directamente etarras, como estamos viendo. Por tanto, bueno, es muy lamentable, porque al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la gente, los asesinos de ETA, estos siete pistoleros que se presentan en las listas, y que es más grave de lo que puede parecer, porque alguien dice, bueno, esto es que ya ha ocurrido en otras muchas ocasiones. No, no ha ocurrido en otras ocasiones. Es la primera vez que asesinos de ETA van en las listas electorales. Antes eran colaboradores, eran miembros, pero no eran personas con delitos de sangre. Por tanto, es todavía mucho más grave. Y además, lo que quieren externalizar, don Eurico, como bien sabemos todos, lo que quieren externalizar es que nosotros estamos orgullosos de haber matado. No han pedido perdón, no lo van a pedir. Y lo que quieren trasladar es la idea de que ellos no perdieron la guerra, que en realidad la ganaron, porque al final están haciendo lo que quieren, están haciendo los anguietorris, están haciendo los acercamientos, están consiguiendo todo lo que Bildu se ha propuesto conseguir, están echando a la Guardia Civil de Navarra, y además están legislando conjuntamente con el Partido Socialista cosas muy importantes para España, para la España de hoy y para la España del futuro. Por tanto, no es un tema menor. Sabemos que en las elecciones municipales y autonómicas, es lógico, la gente vota a su alcalde y vota a su presidente de comunidad autónoma, pero en fin, esto es un asunto que Pedro Sánchez no se podía imaginar que le iba a perseguir, y la realidad es que el fantasma de ETA, después de haber hecho lo que ha hecho, pues le está persiguiendo en esta recta final de la campaña electoral, y habría que decir que merecidamente. Está claro. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Un fuerte abrazo, José Antonio.